La crecida del río Mayales y deslizamiento de tierra en la bajada de Panmucca activó más a los integrantes del Comupred de Huigalpa que recorren los puntos críticos para evaluar la situación de riesgo de las familias que viven en ese sector. Es de orden supremo proteger la vida y como Comupred de Huigalpa hemos actuado de manera responsable, seguimos actuando de modo responsable que estamos activados las 24 horas del día. Rebeca García Serrano fue sorprendida cuando grandes piedras y tierras se desprendieron quedando a la orilla de la pared de su casa. Es que yo estaba grabando, ya de coincidencia estaba grabando y cuando miro que la piedra viene jalada entonces le digo a mis hijos que se salieran. Salgo yo corriendo. Eso fue todo. No hay daños en la vivienda. Gracias a Dios pues no. En el sector de la bajada de Panmucca hay otras casas que están en riesgo de ser afectadas por los deslizamientos de tierra. Sin embargo, algunas personas se rehúsan a salir. Bueno, ahorita es la lluvia, verdad, y mi mamá que está encerrada y no quiere salir, se están viniendo las piedras del día a noche, están pasando de viaje y vienen a caer aquí también y vienen a la carretera. Mucha gente estaba temerosa, recuerdo que muchos estaban recordando el Mish, otro, el huracán Juana, que fueron huracanes catastróficos y que dejaron pues secuelas psicológicas en la población. En este lugar, los miembros del Comupred coordinaron con la Alcaldía de Juigalpa para realizar obras de mitigación, les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Gracias. Gracias.